¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! Vale ¡Bienvenidos a la grieta del invocador! Madre mía Habrá armonía en Valorant Ya sabes De inmediato Treinta segundos para los súbditos Se dice este de última... De acuerdo Mis convicciones no flaquearán Se han generado súbditos De miracles Nada... No, tengo la cuca así Jajajaja ¿Para que me... le pego a la pisa? Jajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajajaja Jajajajajaja Ajajajaja Oh mio ¡Joder! ¡Y la sica debe de respeto! ¡Joder! Joder Lo que pega es que no es normal, me reviento, pero fue lo mejor a la cupa en el primer nivel. Mis convicciones no flackearán. Por la paz. Deja que imponga la diplomacia de mi maza. De acuerdo. De inmediato. Buah, gracias. Buah, me he quedado sin mana, tío. Me pega, tío. Voy a guardar. Estoy liando con las voces. Felicia eres tú la que me has dicho, ¿no? Sí, que gracias. Gracias. Ah, vale, vale. Gracias por el GAL. No, hombre. Estoy jugando al equipo. Creo que lo tío. ¡Hostia! No. No. Oh, qué buena. Está listo todavía por aquí. Decías que está ahí, pendiente. Para el mid, eh. Ah, se va para el medio. A ver si lo puedo matar de aquí. Quiero ahorrar un juego de mana. Está ahí la delice, eh. Me quita 400 solo con dar vueltas. Imposible, con dar vueltas me quita 400 solo. Solo con eso. No, no. Mira lo. No tengo miedo No tengo miedo Que falso tío A ver lo que va Osea que es falso, me he ido para un lado y me ha pasado Y ya en serio Ah que... Confío el tío no está No mal, no tenía que hacer eso Fallo mío, fallo mío No hacía falta resga No hacía falta Mis convicciones no flaquearán Laura, dime Me encanta Me encanta Si quiere Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Que buena es la puta En el cima ¿Vamos? Ahí está Garen Mirenlo Que vale Que vale Es que no es normal que llegara el último peado No hay No hay No hay No hay No hay No hay Acaba de guardar justo donde nosotros Sí, sí, sí Lo he visto Ahí, ahí Me encanta De... Me encanta De... No hay Por la paz Vale Lo estamos Es que... Es que encima no es... Y bueno... Que está fallando demasiado Pero... Por ahí está agarreado Aquí... ¿Qué? Mis convicciones no flaquearán De... De inmediato De inmediato De inmediato Hay que empujar, no? Ah... Oop No, no me hagas la silencia. ¿Uff? De acuerdo. Fuera ahora. Madre mía, ¿cómo te haces? Pero es que se está en igual. ¡Vamos! Por la paz Tanto caos estas heridas, pero... Puppies, ¿eh? ¿Puedes? ¿El qué? ¿Tienes Puppies? Laura Ah, no, 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 Laura no, eh Puppies nivel, Puppies nivel Si Tadio, como esta pulsado Mis convicciones no flaquearán Ve para abajo, ve para abajo Elis está, lo he visto, míralo, Elis Hostia, vale, no te había visto, tío Joder Ah, ah, te pillé, sí Espera, te lo han matado el otro A la mierda Oh, no, gracias Oh Está gankeando He ido abajo porque la torre ya la había perdido Sí, sí, a mí me revienta No sé qué quiero No sé qué quiero Me voy a comprar con el pit Vale Normal, quedo Sí, da vueltas y te quitas media vida solo con eso Pues, nada No creo que me dé tiempo ahí también No creo que me dé tiempo ahí también De inmediato Hola, angelito Eh, se ha ido del mío ¿Eh? Aunque se ha ido del mío, se puede meterse en el tuyo ¿Qué? ¡Los mueren! Está llego, por favor ¿Qué es? ¿Qué es? No, está en dragón No, está haciendo... Sí Sí Sí, te voy a comprar un estilo El Mario Mira, mira, mira Tienen un pesado Vale, vale, vale Cuidado Qué buena esa Vale Ya tengo Flash, man Es que sea ¿Alguien puede ver? Vale, estoy jugando De inmediato ¿Sabes si está con poca vida ese tío ahora? Si quieres Me reviento ¿No es Vodka? Bueno, está bien No... Sí, David no ha vivido ahí el... No había manado Lo siento No, 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 no he podido hacer nada Tranqui No quito nada O sea, Liz No contaba con su policía Hola, Liz Miss va para medio Digo, Liz Va para mí Mis convicciones No están en caso Del enemigo Además con el silencio No puedo hacer nada Tampoco O sea, también De inmediato Me voy, eh Vale Lo voy a intentar pulsear Y ya que no lo veo Vale, sí Buenísima Mira, Liz va por detrás Mira, mira, Liz por detrás Sí, sí, sí Qué puso, un ping Viva No, 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 no No te vas a curar Ah, no, no, no No te vas a curar De acuerdo Por eso Voy, me voy al momento Cuidado, cuidado Vale No hay reward, no hay reward tampoco Ok, Katarina, Katarina ¿Dónde está Katarina? Vale, abajo Acabo de ver, a ver No tenemos torre entonces Bueno A ver O sea, a mí O sea, a mí O sea, a mí Tienes que danos 4 La torreta ha sido destruida Más menos he hecho yo la torre Cuidado en medio, eh Todo Se suben, sí, suben ¿Este? ¿Este? No, no tengo Voy con un ward Voy, voy, voy Vienes para poner un ward ahí Pero no tengo Ya, estoy aquí Estamos de acuerdo en nada Mis convicciones no flaquearán ¿Qué harán? La base que no tengo vida ni Habrá armonía en Valor Hay algo, ¿vale? Necesito al farm Ahora se ha coprado su pico Este va a ir pula a D, a ver No puede ser No puede ser Teniendo pico igual, sí ¿Qué? Uf, 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 uf Uf, uf, uf Uf, uf, uf Ay, lo que... No le hago nada ¿Y dónde están los dedos? Está bien, está bien Está bien, está bien A este mid Voy a hacer un rambi por un rambi Ufff ¿Qué estás en parado? Es que no podía entrar esta vez todos ya Ya... Es imposible Yo por eso no sé que estabais haciendo ahí ya, la verdad Yo estaba esperando Es que cuando he visto ahí digo... No creo que... Qué de coña De acuerdo Tengo que pelar a la torre de bot ¿Cómo se ha quedado? Mis convicciones no flaquearán Yo activo la ulti, uso un TP ¿El ulti sí ha activado o el mío? Se supone que sí, ¿no? Yo activo la ulti, uso un TP Se supone que el ulti sí ha activado Creo que están aquí, ¿eh? Soy leso Ahora mismo, lagarto Ahí no están Están en medio, ¿no? Oye Mis convicciones no flaquearán Ah, en la azucina no le va No hay nadie Pues sin... Vuelta en azul, por ahí De hecho ya no está, ¿eh? Ahí está, valen ¿Puedo puchar aquí? ¿O puedo ir ahí? Ya, un poco No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué dice? ¿No va a subir? ¿No? 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 No es malo. Mi convicciones no flaquearán. ¡Gare! Estoy llevando eso. No, ya estoy, ya estoy. Cuidado, cuidado. ¡Ay, que me silencio! ¡Pirate, pirate! ¡Bueno, es lo vale! Te tiene que ser caliente. Te voy a aprender. Voy a vender, hostia Voy a hacer más Cuidado Un enemigo También voy ¿Tienes el stun? Un enemigo Asesinado doble enemigo Un enemigo Ha muerto un aliado Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo Que te conoces Me pare De inmediato Ponges según que preso, ah No, también 10, 5 segundos No se ve a nadie, eh, cuida bien Mira, mira, nos bajan, nos bajan Oh, no, no se ve a nadie Oh, no se ve a nadie Oh, no se ve a nadie Oye, mira, mira... Es un Kano que me mata Lo hice Oye, tío Tienes un Kano 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 Oh, tienes un Kano ¡Aaah! 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 ¡Ostia tío! ¡Joder! ¡Buenas, buenas! ¡Dale, dale, dale! ¡Aaah! ¡Muede, dale! ¡Muede, dale! ¡Está bien, está bien! ¡Tío, me inventa! ¡No! ¡Yo! ¡Te la he robado! ¡Marcas! ¡Qué haces! ¡Re power play! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡No! ¡Pues si la bate hace 3! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es el primero que han muerto! ¡Estamos de acuerdo, invocador! ¡Bueno! ¡No sé! ¡Hostia! ¡No sé! ¡No! ¡Me trae algo! ¡Hay algo! ¡No! ¡No tengo algo! ¡Ahora! ¡¿Cómo puedo ser esto?! ¡Buena esta! Vale, tengo 3.000 más. A ver si está el azul y me lo hago. Vale, ¿me dejáis el azul? Que consumo demasiado. Vale, vale. 1 minuto con 15 más o menos para él... De acuerdo. Mis convicciones no flaquearán. 2 minuto con 17atie1. 2 minuto con 14atieity. Mis convicciones no flaquearán Mira, aquí está el... Sí, voy pa' allá Sí, voy ¿Cómo corres, tío? Bueno, ya está ya Y yo tampoco voy a llegar ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se puedear? ¿Qué? ¿Cómo se puedear? ¿No va? ¿Vale? ¿Cómo se puedear? ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿No? Andar algo Está acabando el brazo ¿Para esto voy a ir? Valeo, ok. De inmediato. Ah, mira, aquí está su rojo. Ah, lo que lo acaba de hacer, creo en... Si, que bien. Si entras tú o voy a entrar yo? No puedo entrar. Oh, tío, es que el garré en ese. Vamos a hacer, eh. Me revienta. Necesito un stun? Me compro ya la tapa. Bueno, aún no. Ya la bajan. Bueno, voy a comprar. Necesito 300 más. Voy al top, ¿vale? Podemos morgana. Ya. Ya voy a guardar. Control Masser. ¿Tienen TP alguno? Vale, pero sí que van al top, por lo que veo. Garen. Ahí está, Garen. Si entráis, si entráis el top 3, lo matamos. Está lista. Venga, venga, entra. No, no, el lista está por ahí. Ahí está. Ahí está. Corre, corre. Que onda. Que onda. Mis convicciones no flaquearán. Wow. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video